Música Una bendición para ti hoy es 2 de diciembre El evangelio del día de hoy lo tomamos de San Lucas capítulo 21 del 34 al 36 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Jesús dijo a sus discípulos Tened cuidado, no se os embote la mente con el vicio, la bebida y las preocupaciones de la vida Y venga aquel día de improviso sobre vosotros como un lazo Porque vendrá sobre todos los que habitan toda la faz de la tierra Estad en vela pues, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza Y escapéis a todo lo que está para venir Y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dos cosas nos pide hoy el Señor Tened cuidado y orad en todo tiempo Pero que debemos cuidar En lugar, el primer lugar, la naturaleza que Él nos ha regalado Cuidar la tierra, los ríos, los montes, los mares Cuidar los animales y sobre todo cuidar a las personas Cuidar significa mirar Y esto hay que enfatizarlo muy bien Aprender a mirar todo con ojos de admiración Eso se queda extasiado ante un atardecer cuando el cielo se arrebola Y ante la belleza y hermosura de los lirios en primavera Y ante el vuelo de los pajaritos A quienes su Padre les alimenta Pero la auténtica mirada de Jesús Es ante las personas Llora al ver Llora a María, hermana de Lázaro Mira con mirada de cariño a un joven Mira con infinita ternura a una mujer pecadora Que le ha besado sus pies Que se los ha perfumado Que se los ha secado con sus cabellos Y queda horrorizado Porque unos viejos verdes Digámoslo de esa manera Quieren apedrear a una mujer sorprendida en adulterio Yo no te condeno Son las palabras de misericordia del Señor Vete en paz No peques más Es la oportunidad nueva de una vida Y también Jesús nos pide que recemos Que oremos Pero que lo hagamos Como Él Sin muchas palabras Que lo hagamos Diciendo solo una palabra Padre Y que nos quedemos estremecidos Sobrecogidos Al sentirnos Como niños pequeños Queridos tiernamente Por el Padre Esta palabra del día de hoy Nos invita muchísimo A tener cuidado especial Y sobre todo A orar Que no se nos embote el corazón María auxilio de los cristianos Ruega por nosotros La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaña siempre Que tengas un bonito día Un abrazo fuerte Oración Para comprender las verdades divinas Venid santos ángeles de Dios Venid santos ángeles de Dios Tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta Para sellar en su frente el Espíritu Santo Y así infundir en ellos la luz Para que puedan comprender Las verdades y el bien que estos escritos contienen Luz de la sabiduría eterna Reveranos el gran misterio de Dios Padre Y del Hijo Unidos en un solo amor Amén Lucas 21.34 Mirad por vosotros mismos Que vuestro corazón no se canse Del alibertinaje Del hambriaguez Y de los afanes de la vida Volumen 22 Capítulo 10 Julio 10, 1927 Privaciones de Jesús Quien vive en el querer divino Es el triunfo de Dios y del alma Hija mía Cómo son admirables Armoniosos Todos ordenados entre ellos De una belleza rara Los actos hechos por mi voluntad Son nuestro ejército divino Que ordenados en torno al Ser Supremo Forman nuestra gloria Nuestra defensa Nuestra felicidad sin fin Lo que sale del frío divino Lo que sale del frío divino Lleva la marca divina Y conforme salen Y conforme salen Más que nuestros hijos legítimos No pierden jamás la vida Si tú no das jamás vida A tu voluntad También tú podrás llamarte Un acto de la divina voluntad Y como acto de ella Vendrás a adquirir el derecho Sobre todos sus actos Tomarás lugar en nuestro ejército Serás nuestra hija legítima Y como hermana De todos los actos De nuestra voluntad Y por eso tendrás el poder De unirlos todos juntos Para llevarnos la gloria La felicidad de todos los actos Del fíade eterno ¿Qué diferencia hay Entre quien es un acto De voluntad divina Y quien no lo es? Un acto De ella puede ser un sol Un cielo Un mar de eterno amor Una bienaventuranza Y felicidad Que jamás termina ¿Qué cosa no puede ser Un acto de mi voluntad? Ella es eterna Y hace eternos sus actos Es luz inmensa Y todos sus actos Tienen a plenitud De la luz No hay cosa de sí Que no invista Sus actos En cambio Para quien No es acto De la divina voluntad Oh Cuán diferente es No puede tomar puesto En el ejército divino No será capaz No será capaz De dar alegrías Y felicidad Su luz será tan escasa Que difícilmente Podrá verse a sí mismo Sus actos Por cuán buenos Pero porque son producidos Por la voluntad humana Serán como humo Que el viento dispersa O como flor que se marchita Y muere Y muere Que diferencia Hija mía Entre uno y otro Lucas 21-36 Velada en todo momento Orando Volumen 13 Capítulo 35 Noviembre 22 Noviembre 22 1921 Los actos hechos En la divina voluntad Son luz La pena que más Traspasó a Jesús En su pasión Fue el fingimiento Continuando mi habitual estado Y pasando casi Toda la noche En vela Mi pensamiento Frecuentemente Volaba a mi prisionero Jesús Y él haciéndose Ver entre densas Tinieblas Tanto Que oía Su respiro afanoso Sentía La proximidad De su persona Pero no lo veía Entonces He buscado Fundirme En su santísima Voluntad Haciendo mis Acostumbradas Con pasiones Y reparaciones Y un rayo de luz Más luminoso Que el sol Ha salido de dentro Los actos Los actos hechos En mi voluntad Son días Para mí Y si el hombre Con sus culpas Me circunda De tinieblas Estos actos Más que rayos 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 Supón que el sol Tuviese razón Y que las plantas Fueran racionales Y que voluntariamente Rechazarán Rechazarán la luz Y el calor Del sol Que no desearían Ni fecundar Ni producir frutos Solo una planta Recibe con amor La luz del sol Y quisiera dar al sol Todos los frutos Que las otras plantas No quieren producir ¿No sería justo Que el sol Retirando De todas las demás Plantas su luz Hiciera llover Sobre esta planta Toda su luz Y su calor Creo que sí Ahora Lo que no sucede Al sol Porque está privado De razón Puede suceder Entre el alma Y yo Volumen 1 Capítulo 11 Sin fecha Lo primero Que el alma Debe hacer Es morir En todo Y para todo A su propia voluntad Mortificándola Constantemente En cada cosa En una palabra Jesús siempre Ha tratado De hacer Que mi voluntad Muera Incluso En las cosas Más insignificantes Para hacerme Vivir Solo Y siempre En Él Es por eso Que el Señor Permitía Que incluso En mi amor Por Él Que era Del todo Santo Y solo Para Él Yo recibiera Las contradicciones Más grandes Tan es así Que Cuanto más ardiente Se hacía En mí El deseo De acercarme A recibir La Santa Comunión Para mejor Disponerme A recibirlo Ya desde El día Anterior Y durante Toda la noche No hacía Otra cosa Que prepararme Sin cerrar Sin cerrar los ojos A pesar Del sueño Por los continuos Actos De amor A Jesús Diciéndole Casi Constantemente Señor Apresúrate Que no puedo Seguir así Sin recibirte Haz que las horas Pasen rápidamente Que venga ya El amanecer Porque mi corazón Ya no resiste más Por el deseo ardiente De recibirte En la Santa La comunión Y Jesús Me decía Mira Yo estoy Solo Y sufro Sin ti Por eso No te aflijas Si no puedes dormir Haz un sacrificio Haciéndole Compañía Desde lejos A tu Dios A tu esposo A tu todo Que está velando Por amor a ti Ven a ver Todas las ofensas Que continuamente Sufro De parte De todas Las criaturas No me niegues El consuelo De tu amorosa Compañía Para que los latidos De tu corazón Uniéndose A los míos Hagan que disminuya En parte La amargura Que me procuran Todas las ofensas Que recibo De día Y de noche Y yo no te dejaré Sola En tus penas Y aflicciones Sino que te Compensaré Con mi compañía Las horas De la pasión De diez A once De la noche La segunda Hora De agonía En el huerto De Getsemaní Oh mi dulce Jesús Ya ha pasado Una hora Que estás En este huerto El amor Se ha impuesto En todo Haciéndoos Sufrir De golpe Lo que los verdugos Os harán Sufrir A lo largo De Vuestra Más amarga Pasión Es más Os compensa Y os hace Sufrir Lo que no pueden Hacer En lo más Interno Parte De tu divina Persona Oh Jesús Mío Ya te veo Vacilar En tus pasos Y sin embargo Quieres Caminar Dime Mi bien ¿A dónde Quieres Ir? Ah Ya entiendo Para encontrar A tus amados Discípulos Yo también Quiero acompañarte Para que si Flaqueas Te sostenga Pero Oh Jesús Mío Otra amargura Para tu corazón Ya están Durmiendo Y tú Siempre Misericordioso Llámalos Despiértalos Y con todo Amor paternal Amonesta Y recomienda Que vigilen Y oren Y volver Al jardín Pero te haces Otro Piercing En el corazón En esa Perforación Veo Oh Amor Mío Todas Las perforaciones De las almas Consagradas A ti Que Ya sea Por tentación Por estado De ánimo Por falta De mortificación En lugar De aferrarse A ti De velar Y orando Se abandonan A sí mismos Y adormilados En lugar De progresar En el amor Y la unión Contigo Retroceden Retroceden Como te compadezco Oh amante Apasionado Y repararé Todas las ingratitudes De tus más Confiables Estas son Las ofensas Que más Entristecen Tu adorable Corazón Y la amargura Es tan grande Que te hacen Que te hacen El Padre Por las ofensas Por las ofensas Que le hacen Las criaturas Yo también Oh Jesús Mío Me postro Contigo Y junto Contigo Me propongo Hacer Lo que tú Haces Fiat 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 Bendiciones En el divino querer Que se haga La voluntad De Dios En la tierra Como se hace En el cielo